A sabiendas de que en una o dos noches vas a estar aquí He preparado mi alma para entregártela toda Aunque te olvides de mí A sabiendas de que en una o dos noches no volveré a sonreír La felicidad que tengo compensará la tristeza con la que voy a vivir Pero hablemos del presente, no te muevas que la gente Está pendiente de ti Les asombra tu belleza Y yo celoso no quiero compartir nada de ti Si con sentarte en el pasto van floreciendo a tu lado Flores rocas y alelí No te muevas que ya el campo va floreciendo contigo No, 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 no te muevas de ahí A sabiendas de que no eres completamente de mí La parte que a mí me toca es mi razón, mi deseo y mis ganas de vivir Pero hablemos del presente, no te muevas que la gente está pendiente de ti Les asombra tu belleza y yo celoso no quiero compartir nada de ti Si con sentarte en el pasto van floreciendo contigo Si con sentarte en el pasto van floreciendo a tu lado Flores rocas y alelí No te muevas que ya el pasto no te muevas que ya el campo va floreciendo contigo No, no te muevas de ahí Si con sentarte en el pasto no te muevas que ya el pasto no te muevas que ya el pasto va floreciendo contigo Yo no, no, no te muevas de ahí ¡Gracias!